Para ti va este poema, al que cría todos los años con ilusiones y esfuerzos, una collera de gargo. Ya me ha nacido garguero, que suerte tengo Dios mío, de disfrutar lo que tengo, una collera de gargo, una campiña y un cielo y un rato de cacería, con los amigos que quiero, que suerte tengo Dios mío, ya me ha nacido garguero. Tengo siempre en mi mente, y los mimo con esmero, yo quiero echarle a mi garga, un perro que sea ligero de los caminos, de un rinconcito extremeño, de esos que cortan el aire.